Volar sobre montañas cubiertas de nieve y deslizarse atravesando anillos de color. Así podría ser el ejercicio físico del futuro. Thomas Spett controla un avión con su propio cuerpo. Los sensores en el asidero registran cada movimiento. Con un botón, el usuario puede acelerar o realizar disparos virtuales. A través de una conexión inalámbrica se envían los datos de movimiento a las gafas. Es agotador para los brazos, el abdomen y los músculos de la espalda. Uno ni se da cuenta porque está tan atrapado por el juego, por el vuelo y los recorridos que el esfuerzo físico queda en un segundo plano. Cuando uno se quita las gafas se da cuenta de lo agotado que está. Además de los músculos, se entrena el equilibrio y la capacidad de concentración. La empresa moniqueza IcaGos trabaja en el desarrollo del dispositivo desde 2012. Su precio alcanza unos 7.500 euros. Los inventores apuntan al mercado de los gimnasios. Queremos ver cómo interactúa la gente con el mundo virtual. Cómo les influye, no solo con nuevos equipos, sino también con el nuevo software. Queremos que haya una implicación corporal con la realidad virtual y al mismo tiempo que la gente haga algo bueno para sí misma. La realidad virtual ofrece muchas nuevas posibilidades. Con el software Inplana se pueden crear viviendas en 3D. El usuario puede ingresar al recinto con un casco de realidad virtual y adaptar los colores a su gusto. La compañía británica Trillenium desarrolló una nueva forma de ir de compras sin salir de la casa. Incluso invitando amigos. El mundo virtual lo hace posible. También en Facebook, pronto los usuarios podrían encontrarse en un espacio virtual. Un equipo de desarrollo trabaja para llevarlo a la práctica. A Martin Ott, director de Facebook para el norte de Europa, le encanta esta nueva tendencia. Creemos que en el futuro será posible conectarse más allá de las fronteras. Hoy se hace a través de un intercambio de textos o fotos y ahora también de videos. En las noticias también se utilizan videos de 360 grados. En pocos años se hará tal vez a través de la realidad virtual. Pero un viaje al mundo virtual no es precisamente barato. Las gafas ocultas Rift cuestan unos 540 euros. Las WIFE del competidor HTC unos 715. Las de Samsung se pueden conseguir por unos 80 euros. Sin embargo, funciona solamente con el correspondiente smartphone de Samsung. Pero la experiencia es lo que cuenta y la marca Icagos es por lo que apuesta. Surfear una ola, andar en motos de carrera, u otras cosas también muy costosas o poco accesibles por la situación geográfica en la que uno vive. Poder emular esas realidades hasta cierto punto y poder jugar virtualmente, creemos que representa un gran factor de atracción. Al igual que volar sin licencia de piloto, para Thomas Spitt la incursión en el mundo virtual valió la pena. Enlaces opina. La satisfacción es casi real. La satisfacción es y los misterios,